Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio de Flores de Sangre. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Mientras miras no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Dylan no podía salir de la mansión. Él también está bastante enojado. Perdió el avión. No puede tolerarlo. Varane se acerca a él. Varane comprende la ira de Dylan. Sin embargo también cree que es necesario tomar precauciones. Gull y Cader hablan en la cocina. Recuerdan lo que pasó cuando falleció la señora Aitn. Varane llega a la cocina. Escucha conversaciones. El destino dice que estoy un poco apretado. No me mire señor Varane, hijo mío. Dice que puedes con todo. Mientras tanto Dylan también habla con Cevair. Él le dice que no puede ir a París. Cevair dice que no puede aceptar esta situación. Encontré cosas que no sucederían en una semana. Los lugares de reunión cambian. Se cancelan viajes. Dylan dice que esto nunca volverá a suceder. Sería mejor que Cevair no viviera. En caso contrario, afirma, reconsideraremos la idea de trabajar con usted. Por otro lado, mientras todos están en el salón, Azade intenta convencer a Varane de que no cancele la boda. Mientras tanto Cian también llega al salón. Está bastante enojado. Dice que te excediste en el trabajo de protección. Está muy confundido. Nadie está contento con esta situación. Dice que se están burlando de mí. Varane piensa en lo que pasó. La rebelión de Dylan la ira de Cian la insistencia de Azade. Mientras Varane está en el estudio, llega Dylan. Varane no quiere hablar. Dylan continúa hablando. Dice que el enemigo se alegraría mucho si nos viera así. Intenta por todos los medios convencerle. Dice que su amor no debe asfixiarse. La ropa nueva de Hasan hizo reír mucho a la familia. Pero nadie puede decir lo que piensa directamente. Mientras Gul está en el jardín, Frat se acerca a ella. Le dice lo feliz que está de estar de regreso en la mansión. Sin embargo, Gul no responde con la misma alegría. Frat responsabiliza a Gul de lo sucedido. Sabías lo que iba a pasar. Pero me estás dando por vencido, dice. Zebair habla con Sair. Se habla de lo feliz que hizo a Zebair lo sucedido. Zebair, hemos superado otro problema. Dice que tomemos medidas para el nuevo plan. El tío Ahmed llega mientras Varane está en el jardín. Varane pregunta qué hay de malo en proteger a sus seres queridos. Tío Ahmed, no hay nada de malo en proteger a tus seres queridos. Solo Haya conoce lo invisible. Dice que no se puede cambiar lo que sucederá. Varane dice que haré lo mejor que pueda y luego confiaré. El tío Ahmed dice que puedes hacer esto si dices que todo proviene de Dios. Sabía llega a Dilan. Sabía pregunta qué está pasando. Dilan dice que cuando surgieron nuevas amenazas, Varane comenzó a bloquearlo todo. Sabía dice que entiende lo que hizo Varane. Dice que quiere proteger a sus seres queridos. Por otro lado, Azade llega a Gul con los papeles del divorcio. Dice que firme esto. Dice que firmes esto o te haré la vida imposible. Luego sale de la cocina. El destino llega a la cocina. Cuando veo estos documentos, estoy de su lado. Él dice lo que quieras, estaré detrás de ti. Se abrazan. Varane piensa en lo que dijo Dilan. Haz lo que el enemigo te pida. Mientras tanto, Cian, Frat y Kudret llegan a la sala de estudio. Cian se disculpa con su hermano. Frat interviene. Cuando era niño, recibí una gran bofetada de mi padre. Cuando iba segundo, Varane pasó delante de mí. Dice sin miedo y conteniéndose. Cian, Frat y Kudret dicen que no soporte este problema solo. Nosotros también. Dice que podemos actuar juntos. Por otro lado, mientras Sabía está a punto de dejar el lado de Dilan, ella dice que conozcamos a Varane. Luego se despide de Dilan. Él va a Varane. Mientras tanto, Kudret recuerda los días de enemistades sangrientas. Cuentan lo que vivieron. Varane dice que la hermana Kader dijo lo mismo hoy. Kudret dice que no fue fácil para nadie, recordó. Dice que no quiere que esos días oscuros vuelvan a ocurrir. Suena el teléfono de Kudret. Se enteran de que local pertenece a la familia de Siar. Varane dice que estas coincidencias son demasiadas. Dilan llega a Gul. Dice que todo está bien. Rose dice que nada es fácil, solo amaba a un hombre. Dilan explica que amar no es fácil para nadie. Dilan ilumina el ambiente. ¿Nos hemos convertido en hermanas ahora? Ellos ríen. Mientras Sabia tómate en el salón, Hassan se acerca a ella. Ofrece café. Sabia declina cortésmente, diciendo que bebe té. Al notar el cambio en Hassan, Sabia piensa que debe haber pasado por una crisis de la mediana edad. Frat viene a la cocina. Él ve los papeles del divorcio. Para Gul, no quiero renunciar a ti. Él dice que no te dejaré. Sabia entra al estudio de Varane. Al ver la tensión entre Varane y Dilan, Sabia quiere hablar con Varane. Él le cuenta sobre la grandeza del amor de Dilan. Recuerda lo que hizo por su amor. Le dice a Varane. Dice que en el pasado puso un cuchillo en mi garganta para protegerte. Varane está muy sorprendido. Inán también estaba muy decidido al respecto. Lo que Dilan puede hacer por usted es ilimitado. Él dice que esto se aplica a usted y a él también. Al escuchar estas palabras, Varane se acerca a Dilan y lo abraza. Cebair está en comunicación con Sair para un nuevo paso. Dice que no está todo bien. El amor de Varane y Dilan es lo suficientemente fuerte como para superar todas las dificultades. Varane se acerca a Dilan y la abraza. Dice que te extraño. Guarda todos los malos recuerdos que hayas tenido. Lo que Dilan puede hacer por usted es ilimitado. Él dice que esto se aplica a usted y a él también. Al escuchar estas palabras, Varane se acerca a Dilan y lo abraza. Cebair está en comunicación con Sair para un nuevo paso. Dice que no está todo bien. El amor de Varane y Dilan es lo suficientemente fuerte como para superar todas las dificultades. Varane se acerca a Dilan y la abraza. Dice que te extraño. Dice que te haré olvidar todos los malos recuerdos que has tenido, lo prometo. La tensión entre ellos termina. Hassan ha vuelto a su esencia. Todos están listos para la boda tribal. Varane pronuncia un discurso a causa de todos los acontecimientos. Siempre estaremos juntos. Seremos cautelosos. Dice que no nos rendiremos ante el miedo. Cian dice que tomemos una foto frente a la belleza del cuadro. Varane dice que iremos al seminario después de la boda. Dice que viajaremos juntos a Francia. El hielo empezó a derretirse entre Yasmin y Arun. Arun empezó a disfrutar pasar tiempo con Yasmin. Mientras todos planean salir de la mansión e ir a la boda, suena el timbre. En la puerta, la policía dice que deben llevar a Varane a la policía. Cebair calumniará a Varane y la policía acudirá a la mansión. Intentará por todos los medios conseguir que arresten a Varane. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós. 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 Adiós.